Aquí mi Willy, mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy os voy a enseñar trucos, spots, ya sabéis, en diferentes mapas y bueno, con diferentes personajes. Hace poco traje uno, que la verdad es que tuvo bastante apoyo, así que vamos directamente con un segundo vídeo de spots. Empezamos con Thermite, en este caso en el mapa de Outback, ¿vale? Outback es un mapa que me he dado cuenta que tiene un montón de trucos con Thermite, entonces bueno, son muy básicos, pero sí que es verdad que si no os los dicen o si no os dais cuenta, no caéis en ellos. Así que, vamos con ello. Primero de todos, esta pared de aquí, ¿vale? Esta pared que tenemos aquí, es una pared que podemos brichear con Thermite de una forma doble, ¿no? Por así decirlo, en algunos puntos se puede hacer y este es uno de ellos. Para ello, lo que vamos a hacer va a ser poner la carga muy a la derecha, en este lado, o bien muy a la derecha en este, según lo que nos interesa abrir, pero bueno, de general, yo creo que si ponemos esta carga es para pusear piano. Entonces vamos a poner ahí, vamos a accionarla y al activarla lo que vamos a hacer va a ser una rotura doble. Como veis, se rompe hacia juegos y también se rompe esta pared, esté reforzada o no. Así que bueno, aquí vas a poder generar este ángulo o incluso hacia aquí, ¿vale? Que suele haber una rotación. Entonces bueno, es un truquito muy bueno porque así forzáis a que esta pared esté abierta. Lo mismo si estás, por ejemplo, aquí en juegos y tu compañero pone la carga de Thermite aquí, pues te va a abrir la pared para poder ir presionando desde esta posición. Entonces bueno, un truquito muy bueno, muy fácil y que ya os digo que os puede ayudar bastante. De igual manera podemos replicarlo aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser poner la carga muy a la derecha, como estáis viendo, que está prácticamente incrustada en la madera, ¿ok? La vamos a accionar y como veis se va a abrir también este lateral para también generar unos píxeles súper buenos. Podemos hacerlo también si queréis desde aquí, ¿vale? Podemos poner aquí la carga donde estoy yo y así podemos también, pues mirad, apuntar hacia juegos. O si estamos atacando hacia la zona de party, pues lo mismo, al bridgear esto, pues por ejemplo, podremos tener ángulo a la puerta de ahí. Entonces bueno, es un truco ya os digo muy chulo, muy bueno. También podríamos, bueno, piquear al garaje, ¿vale? Podemos cortar la puerta con este doble bridge y los defensores, cualquiera que esté en garaje, pues no se va a esperar que esté abierto todo esto de esta forma. Esto no acaba porque, bueno, podemos, bueno, he reiniciado para tener otra vez las cargas ya que las he gastado. Y os voy a enseñar otro truco más que hay en este mapa para este tipo de bridge, ¿vale? Tenemos esta pared de aquí para hacerlo, fijaros. Uy, ahora. Tenemos esta de aquí, ¿vale? Que también va a servir si ponemos aquí la carga, más de lo mismo, ¿vale? Vamos a poder bridgear la zona de la habitación roja. Y a su vez también vamos a bridgear, ahí está, nada de al lado, la contigua, para, pues por ejemplo, piquear. Aquí estaría la bomba para piquear a los que están aquí o toda esta zona, ¿vale? Además creamos, bueno, un ángulo que igual nos viene bien, por ejemplo, para piquear desde aquí o desde aquella puerta. O sea, vamos a generar una rotación que a los defensores, pues les va a resultar incómoda. Entonces, bueno, aquí la tenéis. Yo os digo, también, por ejemplo, podemos holdearla de esta zona. Entonces, bueno, está bastante guay. Ahí lo tenéis. Muy chulo, muy chulo estas rotaciones. Y, bueno, no sé si aquí, es que se me ha acabado de ocurrir que, claro, aquí también se puede hacer, ¿vale? Es que hay un montón de esquinas en este mapa donde se pueden hacer este tipo de bridge. Lo mismo, están defendiendo cocina y tienen eso electrificado. Imaginad esa pared que se suele electrificar cuando se defiende cocina. Pues poniendo aquí la carga, más de la misma, ¿vale? Podemos bridgear, aunque esto esté electrificado, ¿veis? Para, por ejemplo, entrar y plantar directamente aquí. En una forma muy sencilla de plantar, siempre y cuando estén defendiendo esta zona y esto esté electrificado. Pues, bueno, cuatro, además en cuatro, en todos los puntos. O sea, en cada punto de este mapa se puede bridgear con Thermite de esta forma. Entonces, quedaros con el truquito que os va a venir muy bien. Pasamos a la chalet. Aquí también os voy a enseñar un puñado de spots. La verdad es que hoy no hay como mucha variedad, ¿no? Van a ser muy similares, pero bueno, son bastantes y yo creo que no muchos mapas. Y eso también mola, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora estáis jugando Ranked. Imagínate, y te toca chalet, pues en el móvil o en cualquier dispositivo que tengáis, podéis abrir este vídeo y así chequear los spots rápidamente porque van a ser en pocos mapas. Entonces, bueno, vamos con chalet. Aquí os voy a enseñar varios que están bastante guays. Este, a ver, que lo usé el otro día. Es que no sé, joder, tengo un cacao, chavales, en la mente. Yo no sé qué spots he subido y cuáles, ¿no? Pues bueno, si este lo he subido ya, pues lo siento. Repasamos, ¿vale? Esto como los exámenes se repasan. Es que no sé si lo he subido o no porque como los hago en stream y luego los subo a YouTube, pues no sé cuándo lo he hecho y no lo he subido o cuándo lo he hecho y si lo he subido. En fin, reforzamos esto. Corremos contra, bueno, no hace falta reforzarlo, pero la verdad es que os va a dar ventaja. Está enfocado sobre todo este spot a cuando estamos defendiendo esta zona, ¿vale? Y aquí lo que vamos a hacer va a ser correr contra estas cajas. Como veis, vamos cogiendo altura. Ya sabéis, el clásico truco de me subo... A ver si consigo... De me subo a las cajas. Ahí, vale. Por aquí es más fácil, ¿vale? Y cuando estemos aquí, abrimos esto, chicos. Y ahí está. Ángulo justo a la escalera. Un truco muy fácil, muy sencillito. Y que os va a generar, ya os digo, un ángulo buenísimo. Que si os fijáis... Bueno, lo podéis a lo mejor coger desde aquí. La verdad es que nunca he probado, pero no he probado. Que de hecho está esto, está esto delante y no... No, es que fijaos que no se puede ni coger este ángulo. O sea, la única forma... Bueno, ahí se puede generar, pero obviamente la forma más sencilla y la forma más cómoda va a ser esta que os he dicho, que es subir por aquí o por el otro lado. La verdad es que da un poco igual por donde subáis, si por estas sillas o por las otras. Por donde vosotros os sintáis más cómodos. Pero bueno, ya habéis visto que yo por aquí parece que lo hago más fácil. Y ahí está, ¿vale? Un ángulo muy bueno, muy bajete. Y que bueno, que creo que le podéis sacar bastante provecho. Luego, también, otro ángulo. Este también no sé si lo he subido. Justo debajo de esta alfombra roja, un poquito más abajo. Tampoco hace falta ser, plan, minimalista al hacer el agujero. Como veis, si abro este agujerito aquí, mejor un poquito más abajo. No tan pegado a la alfombra roja. Aquí tenemos la puerta de garaje. Bueno, aquí es que me he cargado este techo, pero de general vosotros romperíais aquí. Vale, podéis ponernos un pin si no desde abajo. Y así pues tendréis mejor precisión, ¿vale? Ponéis aquí un pin y os subís. Y esto lo que va a hacer es que los enemigos cuando ataquen por aquí. Vale, este es el que he hecho sin querer. Pero cuando ataquen por aquí van a holdear así y no van a mirar el techo, ¿vale? Lo más que van a mirarlo es por si está la madera aquí. Entonces, bueno, un consejo que os puedo dar si no queréis que encuentren la madera. Es que pongáis una barricada y la quitéis. Y de esta forma pues va a quedar como medio disimulado, ¿no? De que hay unos cachos en el suelo. Pero a lo mejor son, pues, de todo saber qué. Porque están ahí las maderas y igual no es del techo. Entonces, bueno, cuanto más pequeño hagáis el agujero, si lo hacéis a culatazos, mejor. Porque menos maderas hablan en el suelo y menos van a sospechar los enemigos, ¿vale? Y por último, bueno, por último, otro spot más. No es el último, no es el último. Nos va a valer para cubrir las escaleras de aquí abajo por si intentan rotar. Tanto en ataque como en defensa nos puede venir bien este spot. Lo que vamos a hacer va a ser venir a este mueble. Y en este mueble, justo en medio de la puerta doble de la izquierda, vamos a abrir aquí, pum, pum. Y como veis, ahí justo tenemos la subida de las escaleras, ¿vale? Esto ya lo abrís vosotros a vuestro antojo, más o menos. Pero fijaros que cualquiera que intente subir por aquí, le vamos a implosionar la cabeza. O sea, se la metemos para adentro, como las tortugas. Igual, haces pa y para adentro, ¿vale? Y fijaros que también queda bastante disimulado a la hora de piquear la zona alta, ¿vale? Porque van a piquear, fijaros que piquean así y ya les estamos viendo. Porque fijaros que ahí está el agujero. Entonces con los pies se los vamos a ver lo primero. Y en la que ellos suban, pues para empezar tienen que poner la mirilla justo ahí, ¿vale? Fijaros que está el ventilador. O sea, es súper complicado. Y vosotros vais a tener toda la ventaja. Entonces quedaros con ese truquito que está muy bien también. Y bueno, otro truco, la verdad es que son todos muy de vertical. Es que me apetecía hoy subir vertical. Otro truco muy básico, muy sencillito también, que os pueda ayudar. Aunque, bueno, no se está aquí junto porque se tiene que dar la situación. Pero bueno, imaginaos que estáis defendiendo cocina. También aquí en este mapa. Y que hemos reforzado esto. Pues podemos hacerlo así. Vale, lo abrimos ahí. Vamos a venirnos por acá. Y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, poner un pino. Que ya os digo yo que es a la puerta del baño. Aquí a la derecha. Oye, justo en la puerta. Y aquí lo que podemos hacer es, por ejemplo, tenemos un castle. Podemos poner un castle y encerrarnos. Imagínate, pero bueno, tampoco es necesario. Y aquí, pues podemos abrir esto. Aquí de una forma un poquito, pues, poco disimulada, la verdad. A ver, que no veo con esto. Y aquí justo, como veis, tenemos también pixel a todos los que bajan desde las escaleras. Es un ángulo bastante cochinote. Pero ya os digo que os puede dar bastante buen resultado. Lo único eso sí que, bueno, lo más seguro es que los enemigos se lo intuyan. Pero bueno, está bastante bien. Y bueno, os puede servir también de cara a los que entran por esta ventana. Que de igual manera, creo, sí, juraría. La verdad es que esto nunca lo he probado, pero se me acaba de ocurrir que esto también puede servir. No pasa mucho esto cuando estoy grabando spots. Que se me ocurren a medida que lo voy explicando. Cuando los explico, como tengo tiempo para pensar, pues muchas veces se me ocurren. Pero es posible que sí que funcione esto que se me está ocurriendo para cubrir la ventana de trofeos. Un poco random, a ver. Va a estar un poco apurado, ¿no? No, está muy apurado, no da. No da, no da por los pelos. Bueno, no sé, ¿eh? No, no da. Uy, estaría bien que diese justo a la entrada de la ventana, pero no, no da. Para la entrada de la ventana ya hay que hacerlos así, además. Pero bueno, no vale, creo que iba a vale. Así que bueno, ahí tenéis ese spot. Y nada, os voy a enseñar uno último. Y aquí también en chalet. Y ya nos lo repetimos. Vamos a ver este. Me quedó una bala, pero bueno, me da para enseñaroslo. Este es un poco... Un poco para late game, ¿vale? Creo que también lo enseño. Bueno, es que no sé si lo he enseñado. Yo es que estoy muy rayado, pero bueno. Imaginad, siempre suele haber un enemigo. Vamos a dejar un C4 de ejemplo, ¿vale? Siempre suele haber un enemigo aquí, en esta zona, ¿vale? Es una zona muy típica, el holdear aquí. Ya lo sabéis. Os voy a enseñar a quitar a este tío de en medio. O sea, a quitarlos de una forma muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Para ello lo que vamos a hacer va a ser, imaginaos, somos atacantes. Vale, vamos a salir por aquí para que lo veáis. Somos atacantes, venimos por aquí. Piti, pim, piti, pim. Y ya hemos barrido más o menos el mapa y solo quedan los anclas. Acordaos de que esto hay que hacerlo sobre todo cuando solo quedan los anclas. O si queda algún roamer, tenéis que tener algún compañero que os cubra. Porque lo que vais a hacer va a ser romper esta barricada. Entonces vais a entrar aquí, que vais a estar súper expuestos. Tanto la escalera, como la azule, como desde arriba. O sea, va a ser una zona muy expuesta. Pero una vez que hayáis abierto, lo que vais a hacer va a ser con este techo, con una plancha o con lo que sea. Vais a abrir justo aquí, en la entrada. Según abráis, así, pum, abrís. ¿Cómo es posible que el fuego haya subido ahí? Bueno, vais a abrir el techo, ¿vale? Imaginad, porque esto es más o menos lo que hace una carga de pared. ¿Ok? Y ya lo estáis oyendo, se escucha C4, se escucha C4 porque justo aquí, fijaros, que está en C4, ¿vale? Entonces podemos enganchar al enemigo de una forma muy fácil. Le reinventáis este techo y el que está en columna no puede jugar cómodo. Le hacéis la vida imposible. Muy fácil el ángulo y simplemente, pues, de memorizar, ¿vale? Saber que el que juega aquí no tiene por qué jugar súper cómodo, porque se lo puede matar desde arriba muy fácil. Así que nada, estos son todos los spots que quería enseñaros. Espero que os haya gustado muchísimo, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.